Me parece que es importante la detención de Mario Marín que ha tenido que ver con una gran presión social y también por parte de mis colegas de la prensa que han persistido durante años en no dejar morir este caso, particularmente de ustedes en Puebla y de una parte de la sociedad que también no ha dejado que esto quede silenciado. Hoy va a las 2 de la tarde, hoy Mario Marín tiene que rendir cuentas frente a la jueza, seguramente se va a reservar su derecho, nosotros estamos ahorita organizando un operativo civil y de expertos para proteger a nuestra abogada y nuestro equipo de abogados en Cancún, porque obviamente estamos muy preocupados por ellos, por el equipo. Por un lado estamos en ello, vamos a ver qué sucede, a darle seguimiento, a esperar que se cumpla con lo que esperamos, hay suficiente evidencia. Recordarás que en las grabaciones Mario Marín dice que si tienen pruebas que las presenten, pues aquí están las pruebas. Y nada, que hoy va a dormir en una celda aledaña, la de Zucar Curi, que está sentenciado a 112 años, que espero que se le den los 20 años, que nos permite que es la pena máxima, que permite por tortura, porque él es el autor intelectual sin duda, que ordenó absolutamente todo, desde Miguel Pisa hasta la protección de Juanito Nacad Valle, la entrada de Juanito a la cárcel, todo lo que Camel Nacif le pedía que operara como civil, él lo operó como gobernador constitucional del Estado de Puebla. Y me parece que ahí está la evidencia clarísima, lo tiene claro la magistrada, los juzgados, también lo admitió como tal en la propia Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Ginebra, también así lo reconocieron. Y bueno, cuando se me ofrecieron disculpas, Alejandro, Alejandro, ¿cómo su apellido? ¿Cómo fue su apellido? Qué horror, es su secretaria de Gobernación. Cuando él me pidió disculpas la Secretaría de Gobernación, evidentemente reconoció ahí que habían sido cómplices de mi tortura, el Estado mexicano, miembros pertenecientes al Estado mexicano y empresarios. Entonces, pues nada, que faltan Camel Nacif y Adolfo Karam Beltrán, que sigue en México también, igual que Mario Marín, y Camel Nacif, que sigue en Líbano. Así que faltan ellos y no vamos a parar hasta que todos los detengan y los sentencien, por lo menos a 20 años, por tortura, para que sepan que no pueden volver a hacerlo. Y eso, eso es lo importante, me parece. Y la otra parte que es también fundamental es la reacción de algunas de las víctimas que me escribieron de inmediato ayer por la tarde-noche de México para mandarme mensajes de aliento, de alivio, de felicidad, que por fin estaba preso, que ojalá detengan a los otros, que se sientan reivindicadas con esto. Así que me alegro muchísimo porque evidentemente todo esto tiene que ver con ellas y ellos, con las víctimas y sobrevivientes de trata de todos estos criminales vinculados del poder político y empresarial.